El internacional futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, extremo derecho de la Juventus, estará varios días de baja por un problema de pubis, según informó en el día de hoy el entrenador de su equipo, Massimiliano Alegri. Cuadrado no entró en la convocatoria de la Juventus para el compromiso liguero de mañana contra el Elas Verona y difícilmente estará a disposición para el derbi de la Copa Italia contra el Torino la semana próxima. Alegri explicó que Cuadrado tiene una inflamación en el pubis y espera que se encuentre a disposición para el compromiso del miércoles en Copa Italia, aunque sabe que es muy complicado. El extremo colombiano, que fue titular en el último duelo ganado ante la Roma, se sumó a la larga lista de lesionados de la Juventus, en la cual también se encuentran jugadores como Buffon y Pjanic. En este semestre, el colombiano ha disputado 19 compromisos, en los que marcó 4 goles y dio 5 asistencias. Elambito.com